Vamos allá con Super Mario 2021, hoy tendremos doble partidos y ojito al primero de ellos porque tenemos un encuentro contra el Arsenal Un Arsenal que la verdad es un partido que en teoría somos tremendamente no favoritos, vale por decirlo de alguna manera, quería decirle otra palabra pero no me salía Pero sí que es verdad que teniendo en cuenta el partido de ida, un partido de ida que esta en las semifinales de la League Cup Y en el ida creo que ganamos, o si fue 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, algo así, o sea, un resultado bastante favorable a nuestro favor Ahora igualmente el tercer partido lo veremos y vamos a ver que sucede ahora en el partido de vuelta Este es el partido realmente más tochete, luego tenemos un partido que entre Newcastle, que tampoco es que sea favor del Newcastle Pero bueno, si lo comparamos con el Arsenal pues hay una diferencia de calidad Lo primero de todo, como casi siempre, bueno como siempre mejor dicho, vamos a abrir el pack, en este caso nos da, nos da, nos da Pues dos impulsos, bueno pues bienvenido y con esto tenemos ya 28, así que bienvenido sea Perfecto, pues hoy es domingo 17, el partido es el 20 de enero, o sea que dentro de unos pocos días Vale, tenemos aquí el Hudderfield contra Wicomber, resultados que nos da completamente igual Tenemos un par de correos, ya te has lesionado el entrenamiento, pero no hay ningún partido de baja, así que Está lesionado pero no tanto tiempo como para perderse nada Recordemos que estamos, bueno se ha abierto el periodo invernal de traspasos, pero no creo que fichemos nada Porque según estuvimos mirando, digamos que jugadores que entren de nuestro presupuesto económico Y que al mismo tiempo no sean atractivos, no hay ninguno que cumpla esos requisitos Entonces pues, a ver, que a lo mejor luego, yo que sé, a lo mejor un par de días más tarde hay alguno, pero por ahora no Bueno lo he dicho, 4-1 fue el reto de la ida El partido de ida entre Liverpool y Tottenham, que en la otra semifinal quedaron 1-1, con lo cual partido de empate Aunque, bueno, partido de empate, pero el Tottenham con una cierta ventaja, ¿no? Porque marcan un gol fuera Ah no, perdón, el Liverpool, bueno, sería el... porque 4-1 Claro, porque nosotros marcamos 4 goles en la casa del Arsenal O sea, el Liverpool marcó un gol en la casa del Tottenham No, entonces el Liverpool tiene cierta ventaja contra el Tottenham Vale, sí, porque el 4, o sea, jugamos a nuestro... sí, porque el 4-1 fue en la casa del Arsenal O sea, que el 1-1 fue en la casa del Tottenham Vale, pues el Liverpool tiene una pequeñita ventaja, si es un 0-0 pasaría el Liverpool Y en nuestro caso, pues bueno, el Arsenal lo tiene complicado, porque el Arsenal, eh... Uff, es que nos tendría que marcar unos cuantos goles y que nosotros nos marquemos Vale, a nivel de jugadores, mi idea es sacar full titulares Yates, bueno, viene una lesión, así que el Yates, pues sí que va a ser uno de los sustituidos Y luego si está... Carballo, vamos a darle descanso a Will, si vamos a poner a Pato en banda Carballo en punta ahí, más en medio Y el resto tal, bueno, Maquena podríamos mirar si... Oye, yo chequeé algunas rotaciones, ¿verdad? Porque... Yonu, no, ¿dónde está...? Claro, es que está, caray, de titular Sería... Claro, es Borral, Borral es mi... Claro, tendría que estar Borral Y el otro central es tú Vale, vamos a dejarlo así Vale, Maquena, Maquena, Maquena... Bueno, Maquena también es titular Bueno, Paquena y Onu Vale, ahora sí Vale, esto ya está más tal No tengo ningún central suplente Ah, bueno, tengo que sacar ahí Vale, pues ya estaríamos, perfectísimos Pues vamos a por el... Bueno, espera, me falta un MC MCD, sí, un MDC, perdón Me falta un MDC Tengo dos delanteros Lo que pasa es, claro, uso estos delanteros También con media puntas Vale, voy a quitar a Yates Pon a Bachiru Y ahora sí que estamos Vale, pues venga Vamos a por el partido de vuelta Lo he dicho, si ganamos Nos enfrentaríamos o al Tottenham O al... O al... O al Liverpool Lo normal es perder Vuelvo a repetir Por mucho que hayamos ganado Y además por una diferencia notable En el partido de ida Lo normal es que perdamos Es el Arsenal Pero bueno, vamos a ver qué... A ver qué sucede Veamos a ver qué tal Eso sí, como marquemos un gol Eh... Uf Vamos Nos tendría que marcar cuatro goles Si nosotros marcamos uno El Arsenal nos tiene que marcar cuatro goles Para forzar una prórroga Es decir, no para que ellos pasen O nosotros, no No, no Para forzar una prórroga A ver, lo tienen complicado ¿Tura? He hecho Tura Es decir, tira y creo que he hecho Tura Bueno, igual Lo ha parado ahí bien leno El tiro un poquito Meh, la verdad Un poquito Para el minuto de catorce Quince Venga, vamos Vamos, vamos Ahora este resultado va a nuestro favor, eh O sea, ahora mismo El tiempo que va pasando Es tiempo que es para nosotros favorable Con lo cual, mira Por ahora es perfecto Por ahora este ha sido un partido Que la verdad Lo tenemos muy en nuestra mano Porque el Arsenal no llega En la realidad el Arsenal no llega Bueno, ahora justamente no está llegando Espérate Ahora por hablar nos van a marcar gol Espérate que ahora por hablar La típica de hablar La típica de hablar Esto es gol Esto es gol Uff Bueno, primera llegada Con bastante peligro Espérate que esto no ha acabado Sí, ahora acabo Primera llegada con bastante peligro El Arsenal A ver, sí que es verdad Que habíamos visto Más llegadas nuestras Eh Vuelvo a decir A ver Es el Arsenal Lo normal es que suframos Raro es no estar sufriendo Sobre todo un Arsenal Que tiene que ganar Está obligado a ello O sea, tiene que ganar Que tiene que marcar muchos goles ¿No? Se tiene que arriesgar Tiene que ponerse ofensivo Tiene que ir a por todas Esto va a ser gol El Tápalo Mierda Vale Eh A ver Todavía no es un resultado Que sea muy muy preocupante ¿Qué es lo que pasa? Que este gol Va a motivar los que flipas Este gol Le va a motivar muchísimo Le va a motivar una barbaridad Ese es el problema Ese es el problema Es que ahora Buf Tienen todo el segundo tiempo Para marcar un par de goles Bueno, bueno Bueno, veremos Ah no Porque con un par de goles Pasamos nosotros Claro Sí, sí Porque nuestros goles Fueron cuatro goles Fuera de casa Claro Los nuestros fueron cuatro goles Fuera de casa Si ellos nos marcan dos goles más Serían tres goles Claro Sería un 4-4 Pero yo Con cuatro goles fuera de casa Y con ellos Tres goles fuera de casa Pasaríamos nosotros O sea que no les sirven Con dos goles más Tienen que marcarlos Tres goles más Tres goles más Nos tienen que marcar Tres goles más Vale Lo tienen complicado Lo que pasa es que No, no Me digas que viene el segundo Oguame ya Joder Es que mira que equipo Tiene el Arsenal Tío Es que me cago en la leche Es que Bellerín Es que macho Cualquiera de estos jugadores Vale más que nuestro equipo entero Ah Media hora Hay que aguantar media hora Media hora Media hora Hay que aguantar Media hora Venga que lo tenemos Media hora hay que aguantar Vamos Bueno, si marcamos un gol Ojo Ojito Si marcamos un gol Vamos 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 Venga Rivero Venga, venga, venga Vamos a meter miedo Vamos, vamos, vamos Vamos Lo tienes Pues acaban de quedar un poco congelados Vamos Vale, pues ahora Si ellos nos marcan dos goles más Prórroga Antes con dos goles más Estábamos eliminados Ahora con dos goles más Que nos marquen Habría prórroga Y además Esto es un poco Plum Es como que damos Un mechazo ¿Sabes? Si ellos vienen motivados Y diciendo Hostia Quedan media hora Dos goles Se puede No sé qué Uy, al palo Al palo otra vez Espera No sé si he dado Espérate No sé si me he confundido Es que A ver Os vais a rair un poco de mí Pero No sé si he confundido Una bola de nieve con la pelota Entonces No, no No sé si He visto la pelota Dar al palo O fue una bola de nieve Que pasó cerca del palo Y me dio la sensación Sé que es un poco horror Lo que estoy diciendo Pero Créeme Que me ha pasado eso Vale, vamos a hacer rotaciones Aguanta mucho las rotaciones Bastante Eh Rivero tiene amarilla Pon a Taylor No, Taylor no A Guerrero Pon a Guerrero Tres cambios Venga, pum De golpe Vale Vamos, vamos, vamos Venga, venga Venga que ganamos Venga que ganamos Venga que ganamos Minuto 90 Ganamos Ganamos Este hechísimo Este hechísimo Esto está hecho Esto está hecho ¿Queréis que nos van a marcar? En a lo mejor 20 segundos O menos que quede Los goles que necesitan No, 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 no hemos ganado Esto está hechísimo Y ojo que podemos hasta empatar Venga, hasta empatamos Vamos Hasta empatamos al final Bueno, ya es un arsena que puede estar ya caído ¿No? Me imagino ya es un arsena que ya se ve fuera Es un arsena que ya está muy descolocado Bueno Está hecho Y además, mira Quieres o no Oye, el otro partido ¿Cómo quedó? No me he percatado de ello Nada, ganamos Vamos 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 Pues vamos a la final Increíblemente estamos en la final Hemos eliminado al Arsenal Al final con resultado de 6 a 3 En doble goles hemos marcado No está nada mal Pato el hombre del partido Y me gustaría saber cómo quedó el otro encuentro Vale, pues al final no jugaremos contra el Liverpool Es una pena porque Hombre, si yo os pregunto ¿Qué equipo es más fuerte? ¿El Liverpool o el Tottenham? Muy probablemente Al menos la mayoría, digamos Me diréis el Liverpool No, yo prefiero, hombre Si quiero ganar Para nosotros es mejor enfrentarnos Contra equipos más débiles Pero bueno Sea como sea Son dos equipos que serían complicados Y en este caso Bueno, vamos al Liverpool La realidad es que nosotros ya hemos ganado Es decir Perdemos contra el Liverpool Y creo que nadie se esperaba Lo que ya habíamos conseguido En este torneo Así que Eso es fantástico Es fantástico Vale Pues tenemos 3 correos Vamos a mirarlo Informe el cuerpo técnico Final de la League Cup Club name Ha llegado a la final del Que cutre esto, ¿no? Mira esto que cutre Club name Aquí tendría que poner El Nottingham Forest Ha llegado a la final de la League Cup Bastante cutre La verdad O sea Bueno Bueno Pues eso Vale Pues tenemos A ver Partido Siguiente partido Ya estamos a ir a partido Ya estamos a ir a partido Partido contra el Newcastle Un Newcastle que lleva 3 derrotas Una victoria Dos empates ¿Cómo va el Newcastle? ¿Lo veis? No lo veo Espérate ¿No es partido de Liga? Ah, es el FA Cup Coño Es el FA Cup Joder Es el FA Cup Vale Pues Madre mía Vale Venga El FA Cup es A partido único, ¿no? Creo que sí Vamos a hacer algunos cambios Tengo unos jugadores Que están un poco cansadetes Vamos a hacer algunas modificas Aos Algunas modificas Aos Bueno, aquí a Bueno, ya Ah, no Ayat es aquí Perdón A Arter de ahí arriba Colva Chiru Bong Estoy buscando ¿Dónde está el otro delantero? Aquí a Taylor No lo encontraba Y quita Quitarte Vale Pues ya estaríamos Bueno Algunos cambios A ver Algunos bastantes cambios Vamos a quitar por cierto Quiero meter a Abdi Hag Por si acaso Quiero meter por si acaso Abdi Hag Quita 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 A Arter Venga Vamos Bueno Vamos a por el segundo partido Venga Newcastle Uned El Newcastle Uned Vamos allá Newcastle A ver Más que nada las rotaciones Es porque le estoy dando un poquito más de prioridad al tema de la liga Me gustaría ganar la liga la verdad Creo que a nivel de copas por decirlo de alguna manera O sea Hay que deciros A nivel de competiciones fuera de liga Creo que ya hemos cumplido bastante con lo que acabamos de conseguir contra el Arsenal Entonces me gustaría ganar la liga Entonces bueno He hecho algunas rotaciones pensando en esa parte de liga Y al mismo tiempo he dicho Ojo a Guerrero Ojo a Guerrero Al palo Y entre otras cosas he dicho Algunas rotaciones Algunas ¿Por qué? Porque por ejemplo hay algunos futbolistas que son titulares que también están en este Terreno de juego Ojo al contraataque de nuestro Ana No le gana nada Menos mal A ver cómo va En el West Camp le va ganando A ver Voy a ver si va viendo alguna Uy El Manchester United lo atacó contra el Liverpool Partidazo ese Partidazo el City va empatando Estoy viendo a ver si hay alguna sorpresa por ahora Y algún equipo tochete cayendo y tal Por ahora Por ahora no Ojo esta falta De Hendrick Sácalá Ah al final del primer tiempo Estaba yo pensando Penalty O sea porque El santo fue fuera del área Y no sé Por qué de repente pensé en penalty Pero claro Como era fuera del área Me había rayado un poco Esto si queda 0-0 Es que no me sé La FA Cup como Ah pero Si me va a 0-0 ¿Qué pasa? ¿Vean una prórroga o...? Es que hay una competición Es que tío Tengo un lío de competiciones en la cabeza Es que tengo un Tengo un rollo Tengo demasiadas competiciones Hay tantas ligas macho O sea copas y tal Que las mezclo macho Lo digo en serio tío Entre las alemanas La inglesa La española La italiana Tengo un embrollo aquí yo De las competiciones O sea de las normas No de los nombres De las normas Uy que buen pase Que buen pase Que buen pase Que buen gol Taylor Vamos Taylor Vamos Que buen pase ¿Qué te ha dado el pase? Callback El pase de callback es buenísimo Luego lo hace muy bien Taylor Vale venga Nos adelantamos Vamos Venga Eso es Venga Tírala Fuera 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 Bien Sacala Eso es Ojo Como hace el contraataque Está un poco solo Guerrero Está un poquito solo Tiene que buscarse apoyo Hay que buscar apoyo Ay que pena Buen robo Pena que le haya llegado Ay otra vez Tío Le hemos robado dos veces la pelota Y dos veces se han llevado el rechace Esto huele a gol Uy que buen Otro rechace Esto huele a gol Esto huele a gol Esto huele a gol Otro rechace Pregunta ¿Cuántos rechaces se han llevado en esta jugada? Creo que cuatro o cinco Creo que cuatro o cinco Creo que le hemos quitado la pelota Tres o cuatro veces Más una Que ha sido el rechace del palo O sea Este Es más este rechace Es increíble Tío Creo que este gol estaba trigger Con un trigger Sinceramente Hay goles que yo pienso que en este juego Tienen un trigger Lo digo Totalmente en serio Este es un gol trigueado Tío Está trigueado Lo digo Pero no me escondo Está trigger Vamos Es que Tiene una pinta que flipas Como en el FIFA Que hay varias jugadas Que están Vamos Que piensa que hay un trigger Vamos Pues uno, dos Venga, guerrero Coño Buenísima Meto 81 Tío Estoy haciendo los cambios Hoy muy tarde El pase es muy bueno El Jackinson El pase es El Jackinson Es muy bueno Meta Carballo Y ya está No haga ningún cambio más Vale A ver El Tottenham va ganando El Arsenal gana El Hull City El West Ham Aquí está el Palace Que a ver Pero bueno Mira, espérate Yo creo que se ha quedado Banda y Pita Ahí está Pues ganamos al final Perfectísimo Perfectísimo A pesar de su gol de mierda Tregueado Bastante, bastante bien Golba Que el hombre del Del partido Es el que dio la asistencia Así que me parece bastante bien Bueno, la primera asistencia Si no me equivoco Y bueno Me gustaría ver si ha habido Alguna sorpresa El Leeds Nada A ver Penaltis Cardi Ha ganado el Manchester City En penaltis Casi sorpresa Casi El Arsenal ha ganado No sé qué El Liverpool Ha metido 3 goles En el United Son bastantes Aquí no es sorpresa Que el Liverpool Haya eliminado En el United Sino sorpresa Que haya sido Por 3 goles De diferencia Pero bueno El Tottenham Pasó al Everton Y ya está Vale, ninguna sorpresa No había ninguna sorpresa Competiciones Aquí me imagino Que nos va a decir Que seguimos Se realizarán Breville Y tenemos ahí Más el correo Y con esto Pues ya estaríamos La verdad Dos partidos Que ninguno ha sido de liga Pero al mismo tiempo Han sido dos partidos Fantásticos Resultados increíbles Y no estamos en la final En la línea que hemos pasado Las interrondas Así que Estupefantástico De hecho esto Para que lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima